Bueno, yo, mi nombre es Natividad García, para las ONGs en primer lugar, Cuso, que nos visitó hoy, y nos sentimos ya que es un momento especial para nosotros como pueblo shortí. Estamos ubicados en Copán Ruinas, barrio Las Vegas, estamos en nuestra casa del pueblo, porque aquí es mi casa, aquí es la casa también de quienes nos visitan, representantes de Cuso. Esperamos que se mantengan tranquilos y que todo va a caminar bien a partir de ahorita en adelante, ya que la necesidad sería un reto muy amplio, hablar de Conich, y así como quienes ya saben qué es el sentimiento indígena, como quienes no saben, yo como mujer, de parte mía, pues un saludo así, también no sintiéndome la más alta de valores como mujer, también en la época de masculino, también creo que es un momento en que todos decidimos a estar como estamos hoy, alegres y tratando de hacer un plan de trabajo, especialmente para aquellas mujeres en las comunidades que su voz la mantienen, que no tienen nada que hablar, y es una necesidad que también ocurre por ellas. También hombres que también no han valorado sus valores, tal vez no saben quiénes son, entonces llega el momento en que nosotros no tenemos que callar esto, de que todo como derecho a un niño o a una niña, deberíamos de tomar más en cuenta que tenemos valores que luchar para defender esos valores, y creo que por el momento no se ha logrado quizás un 35% al apoyo del pueblo maya Chortí, pero que sí estamos en aprieta de que nos apoyen, y más bien como nosotros no exigimos, sino la voluntad sea que se nos acerquen al apoyo mutuo del pueblo maya Chortí como indígenas, ya que dependemos de familias vulnerables, a donde tal vez en la época de nosotros niñez damos gracias a Dios por la vida que tenemos, nos sentimos muy contentos por eso, no que la época que nace la famosa Conich, nos sentimos orgullosos de pertenecer a una descendencia de organización como Conich, ya que nace de la necesidad que hubo por el niño, la niña, tomando agua de un pozo donde los tarratenientes mantenían a su ganado, y el niño no sabía que era educación, ni papá ni mamá, hoy contamos con esa publicidad, y que ya tenemos parte de profesionales como técnicos, como promoción social y magisterio en las comunidades, y gracias a Dios por los que fueron, quienes dijeron vamos a poner nuestra voz en alto, no se habla de un individualismo, lo que es el conocimiento pueblo maya Chortí, se habla de una unidad, porque se pone en pie hombre y mujer para tener la misma voz cantante, para defensa de un pueblo como el pueblo maya Chortí, ya que contamos con numerosas comunidades, quienes dicen que es Chortí o que es Conich, se nos están asumiendo al lugar, porque quieren aprender cómo es la vida de los indígenas, nosotros nacimos de bases inteligentes, ¿por qué? Porque nosotros hoy no mantenemos la parte técnica, pero tenemos una inquietud, una emoción, conocer que la parte técnica también nos hace mucha falta, y deberíamos ampliar más nuestro proyecto, para bien de las familias afiliadas a Conich, sería el momento para disminuir aquello que se dice alto empoderamiento, aquello que se dice machismo, violencia, corrupción, entonces nosotros por el momento nos sentimos con un seguro de vida, pues con nuestra alma puesta al pie de la lucha, porque no podríamos nosotros pensar en algo que yo por sí sola voy a solucionar mis problemas, siempre debe de ser así, pedir apoyo, entonces ese es el sueño de nosotros, comienza el inicio de la organización, de personas que tuvieron sus niños, sus niñas que no descalzos, desnudos, hambrientos, entonces por el momento, por todo el movimiento, el argumento de Conich, damos sinceramente gracias a Dios y al apoyo de las ONGs, y también algunos gobiernos locales que han tenido corazón de personas también, a pesar que ellos son políticos, de una tradición política, pero también se han puesto la mano en el corazón, nos han apoyado, bueno, yo creo que por el momento sigue la incidencia a través de la gestión de Conich solamente, gracias.